El tema que nos dice, se llama y se titula, el señor José Manuel Montuñendo La cumbre, la cumbre, la cumbre ¡Vince! Montuñendo, vamos a la char, Montuñendo César y sus mitujos La fuerza Charlie ¡Clublos compadres! ¡Zabaneta! ¡Chicos conga! ¿Cómo dices? Pasito en la tecla ¿Cómo dices? Montuñendo nada más ¡Arroz! ¡Que suene la conga! ¡Que suene la conga! ¿Que? ¡Gana la tomadora! ¡Que suene la conga! ¡A que suene la conga! ¡Contuñendo! ¡Gana la conga! ¿Qué? ¡A que suene la conga! ¡A que suene la conga! ¡Más o menos! ¡Para los Blue Darko! ¡Para el Blue Darko! ¡Más o menos! ¡Tona la 425! ¡Sardo! ¡En Narcicio! ¡El Fasón! ¡En Nalgón! ¡En Nalas! ¡En Sarcas! ¡Ayely! Gana la tumbadora José Manuel Junior Bala mamona incestosa La señora Guille Vainqueños con queridos Chichinieri ¿Cómo dice? Que suene la conga Sol Montuno La señorita Cometa ¿Qué dice? La señorita Cometa Chica maravilla La pituvina César y sus mitufos Dale con el copo Dale con el copo La fuerza Charly Estrellas de la salsa Club Los Combates Para el Tavo y su corrido Bravo El Gualis El Gualis El Gualo Todos los celones Toda la alcancía Y a todos en la asunción Arturo Que suene la conga Que suene la conga Suelta ese bongón Dale con el todo Saoco Con beso en ti mal Con beso en ti mal Dale con el caballo ¿Qué es? ¿Qué es? Nabe con la mano Nabe con timbal Nabe con el tibán Nabe con timbal Dale con timbal Para la famosa postiza ¡Vaya! ¡Echale esa voz! Para el caballo Junior El caballito S.Q.2 C.Q.2 C.Q.2 El pinter El edizo Alan El Bajarito Y Etortas Que de Etortas ya no tiene nada Bueno, eso sí parece de Guadalajara Tortas ahogadas ¿Qué quiere ese güey pajarito? C.Q.2 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 ¿Qué quiere mi canal el barrio? C.Q.2 Cuarto, si ya todo C.Q.2 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 Ese Juanito Izabalapa C.Q.2 Todas las 4.25 D'Arcicio Banzón Alón Quircanas Salsas Piarí Nayely Y Dennis Todas las 4.25 Quirielabablato Mix Pedro La Comunidad A.Q.3 Para el católogo y el Chetito, Taconga de Corazón, Yonatan, Barret, Colonia Montezuma, Airama, El Niñero y su taxi, Centeno, de parte del V, Invita, la pequeña Melanie, toda la banda de Pensamientos, José Manuel Junior, Ahora dale ese timbal, Tabaco en el tambal, Tabaco en el tambal, Tabaco en el tambal, Yo recibo los saludos, tomándalos, Tabaco en el tambal, Tabaco en el tambal, Echale el sabor, Para ti, cabullita, Para el sonido de Maracaibo, Enrique Lara, su compadre, el bombón, Ramos Villar, El nabo, y su corrido bravo, Fierro pa' yendo, Echale el barco que está sudando, Anda mami, anda, Montuñán, Montuñán, La rima te cabulla, la paleta, Alba del campamento 12 o 15 Matupar, matupar, ¡Fueran todas, mueran! El tema que nos dijo desde la ciudad de Nueva York el señor José Manuel Jr. Montuñando. Gracias por ver el video.